Fue ese segundo día de Lio aquí en la escuela Estamos yendo por él A ver qué tal es su reacción Y bueno chicos Así fue el segundo día de Lio Sí estuvo un poco triste Lio ahora sí que dice eso Ahora sí que él es el que lo entrega Yo no lo entrego porque Sí sé cómo se va a poner Se va a poner muy muy mal Entonces ya él es el que lo lleva en la mañana Y pues ahora sí que dice que más o menos Su carita triste Pero pues no hace súper rabieta O sea se queda bien El segundo día estuvo así Y esperemos que pues con el tiempo Pues se vaya adaptando más Y pues no se ponga ya Ahora sí que tristecito por entrar a la escuela Digo o sea la escuela Ahora únicamente tiene 18 niños Y no todos van O sea a veces van 5 A veces van 10 Entonces no se siente así tanto Y le digo la aula Pues ahora sí que me gusta mucho Porque es muy grande Tiene enormes ventanas Y pues ahora sí que entra Una muy bonita luz ahí Entonces además me gusta también la vibra Y bueno chicos pues así es Así fue nuestro segundo día También les voy a estar mostrando Un videito de manualidades Ahora sí que de los clases que he estado haciendo Les voy a mostrar un poquito Y les voy a mostrar cómo es que también Después les voy a hacer una demostración De cómo los lleno de las bebidas Así que cómo es que yo los utilizo Entonces así que uno se lo dio a mi cuñada Y otro lo tengo yo Fueron los primeros que empecé a O sea que hice Y pues sí como los fueron de prueba Así que los regalé También regalé uno a mi compañera de trabajo Allá en el restaurante Y así chicos También otra de las actividades que hicimos Fue pintar Hicimos este Voy a decir que afuera nuestras manualidades Ahí les voy a estar mostrando también el video Hola chicos Buenas tardes, buenas noches El día de hoy les voy a mostrar Cómo estoy haciendo estos mugs Con los stickers A ver qué tal me sale Entonces Ya que lo tenemos aquí claro Lo vamos a limpiar Bueno ya que está limpio el vaso y así Sin nada de pelusa O así que ya bien Que no quede nada de De restos de polvo y así Lo ponemos aquí Sobre el estestal Y aquí ya tengo el sticker Y nada más le despegamos Le despegamos aquí En una orillita Dejen también Que a veces tiene Pulvito Entonces Lo abrimos Pues ahora sí que ya quedó bien Sin ninguna burbuja Ya que nos fijamos Nos aseguramos que ya quedó bien Sin burbuja Sin nada Quedó bien Plasmadito Ahí chicos Pues ahora sí que ya que quedó bien Ahora sí lo despegamos Hola chicos Miren aquí estamos en el backyard Vamos a hacer algunas actividades Con sus crayolas Con sus acuarelas Macy Aquí tenemos su libro de colorear Aquí tenemos los pinceles Tenemos los pinceles Y esa que no se aguanta Tenemos aquí el libro para colorear Trae stickers Yes kitty I'm going Ahorita les voy a mostrar Cómo terminamos aquí Ok kitty Macy Vamos a abrir Look kitty Wow Son tus acuarelas kitty Son acuarelas kitty Para pintar tus Tus trucks Vamos a pintar tus trucks Ok Good boy Good boy No creo que se está bien Oh boy Por en el tango Kyuri Kyuri Oh Es su pincel Kyuri Es el pincel Oh oh Vamos a Aquí tenemos el agüita Ok espérame Esto va a la basura aquí Ok Looks Yuri Looks Looks Así No like No kitty Solo son así Las pastillitas Tenemos que derretirlo Mira Wow You found a truck Red Is you found a truck Ok Still you don't know very well We can't do this for wash Los pinceles kitty Oh you want Ok 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 We can Oh god Dry kitty Wait What is that Good boy It's blue That's a fire truck Good boy Exactly Good boy This is red This is red This is red ¿Estás echándole de comer a Luzer? ¿Estás echándole de comer a Luzer, cutie? ¿Estás echándole de comer a Luzer? ¿Dónde está? ¿Estás echándole de comer a Luzer? ¿Estás echándole de comer a Luzer? ¿Esta es? Listo. ¿Es este? ¿Le encanta verme? ¿Fue para inflar su flaguito ¿Right, Kyuri? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!